Un caso muy difícil, hoy justamente, en el día que se cumplen nueve años de la marcha de Ni Una Menos, que también la vamos a estar cubriendo en un rato, vamos a hablar de un terrible femicidio que no tuvo justicia. En junio del 2011, Carla Millens cumplió 19 años. Esa noche no festejó, se fue a trabajar, pero horas después apareció asesinada en circunstancias más que misteriosas. La habían golpeado, la habían violado, la habían apuñalado. Trece años después, no hay acusados. Nadie. La causa está ahí, archivada, en la nada. Tenemos un informe, ¿verdad? Adelante. El 12 de junio de 2011, Carla Millens fue asesinada brutalmente. El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado con golpes, puñaladas, signos de violación y quemaduras. Un brutal femicidio. Trece años después, en la causa no hay avances ni detenidos. El 11 de junio de 2011, Carla Millens cumplió 19 años y fue a trabajar por la noche al bingo Oasis de Pilar. Hacía cuatro meses que había conseguido un puesto en el sector VIP. Horas más tarde, la encontraron asesinada. La violaron, la apuñalaron 47 veces. La golpearon en la cabeza con piedras y quemaron su cuerpo para tratar de borrar la evidencia. Pocas veces se vio tanta crueldad. La justicia dice que la joven terminó su horario laboral, salió del bingo y se tomó una combi para volver a su casa y luego fue asesinada. Se basan en un video registrado por una cámara de seguridad, pero la familia tiene otra versión. Para ellos, esa filmación es de otro día. A Carla la mataron en el bingo y hay poderosos que esconden el secreto del porqué. El cuerpo de Carla fue encontrado en este lugar a las 11 de la mañana por su propia familia. Acá había una casa en construcción abandonada, pero esa casa fue derribada por topadoras del municipio tres días más tarde. Mientras la policía organizaba rastrillajes para dar con Carla, su hermano también salió a buscarla. Y fue él quien encontró su cuerpo en una casa abandonada a pocas cuadras de su domicilio. El lugar puso en la mira a tres jóvenes que solían reunirse allí. Sin embargo, luego se demostró que no habían sido los asesinos. Y si había quedado alguna evidencia en el sitio en el que encontraron a la víctima, desapareció a las 48 horas, cuando las topadoras municipales demolieron la casa abandonada y arrasaron con cualquier posibilidad de identificar a él o los asesinos. Viene Castelich y me dice, ché, tengo que pedirte un favor, por favor, dice, porque lo que me pasó, dice, si no me van a meter en cara a mí, me van a meter en cara al intendente. ¿Y qué pasó? Que yo me mandé solo, loco, dice, a tirar la casa. ¿Por qué la demolieron? Según las autoridades del municipio, ese lugar había sido denunciado por los vecinos como un aguantadero de drogadictos. Un entonces funcionario ordenó la demolición, pero algo no cierra, ya que uno de los firmantes aseguró ante la justicia que las firmas habían sido un mes después del paso de las topadoras por el lugar. Por eso, en el 2018, el exsecretario de Obras Públicas de Pilar fue imputado y condenado a dos años de prisión por falsificación de documentación pública. Nunca enfrentó cargos por encubrimiento y tampoco pasó ni un solo día en prisión. El pueblo tiene que acordarse que hay muchas víctimas en Pilar, no es solamente Carla. La familia de Carla no tiene dudas de que la mataron para esconder otro delito. ¿Hay un pacto de silencio por el crimen? ¿Por qué la mataron? ¿Quién está detrás? Por ahora, la justicia parece no querer saberlo. Los padres de Carla están con nosotros. En un ratito vamos a estar hablando con ellos. Primero vamos a hablar a fondo de este caso que realmente no se entiende, que demuelan la casa, que contiene la evidencia, que es donde estaba el cuerpo, que encontró la familia, ni siquiera la policía, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el caso? Habermos desde el principio. Bueno, desde el principio el caso nos marca que Carla, el 11 de junio, cumpleaños, fue a trabajar a un bingo, termina de trabajar, termina su jornada y no vuelve a tener actividad, es decir, desaparece. La versión de la justicia es que Carla, la versión de la justicia que no coincide con la hipótesis de la familia, la versión de la justicia es que Carla sale de su trabajo, se toma una combi a las 6.33 de la madrugada, va hasta la casa de un novio o del novio. ¿Hay testigos que hayan estado en la combi? Hay algunos testigos que, sí, sobre todo de los empleados que entraban y salían de su trabajo, que la ven y la ven entrar y salir, que va hasta la casa del novio, que está en la casa del novio por un tiempo, esto aparentemente hay antenas que marcan esta situación, que después se va hasta una parada de colectivo y ahí se toma un colectivo y ahí la justicia pierde el rastro, versión de la justicia. Versión de la familia es que Carla va a trabajar y que no sale del lugar de su trabajo, que el ataque habría sido en el lugar del trabajo. De hecho, hay una cámara que registra a Carla, la familia dice que esa cámara no corresponde al día de la muerte. Exactamente, la familia dice que estaba con otra ropa y que es de otro día. Cuando vos vas al expediente judicial y hablas con los funcionarios que investigaron el caso en ese momento, te dicen que sí es de ese día y que sí la ropa coincide. No nos inclinamos ni por una ni por otra, simplemente marcamos las dos versiones que hay del hecho. Es que es muy grave, porque si no estamos hablando de un encubrimiento con ivencia, con la justicia, con la política y todo. Sería gravísimo. Lo que sí se sabe es que Carla aparece en una especie de casa abandonada y que... ¿Aparece cómo? O sea, ¿quién la encuentra? Es encontrada por el hermano. ¿Por el hermano? Sí. Es insólito. Es encontrada por el hermano. Ahora vamos a preguntar o vamos a tratar de entender cómo llega el hermano a esa casa. Lo cierto es que misteriosamente, cuando todavía faltaban recoger algunos rastros, esa casa es demolida por el Estado, demolida por el gobierno municipal. Aparentemente, uno de esos funcionarios, uno de los funcionarios, sobre todo el de Obras Públicas, explicó que la habían demolido por pedido de los vecinos. Después, en un juicio, se determinó de que ese pedido de los vecinos no era real, que había sido falsificado. Era una carta de vecinos con firmas y que eso había sido falsificado. Para justificar que la hubiesen demolido. Que la hubiesen demolido. Por lo tanto, no queda claro por qué se demolió esa casa donde se encontró el cuerpo de Carla y tampoco queda claro qué fue lo que pasó para que, tantos años después, 13 años después, no haya, no te digo preso, Mariana, algún acusado, que haya algún imputado. ¿Alguien? Hubo tres menores detenidos, que eran menores que siempre rondaban por la zona y casi te digo que era como un chivo expedatorio, que agarraron unos perejiles. Eran estos chicos que se quedaban en esa casa. Y después fueron sobreseídos, inclusive ese sobreseimiento terminó siendo confirmado hasta por la corte. Ahora, 13 años, Mariana, un femicidio atroz, porque estamos hablando de una chica que estaba golpeada, que había sido abusada sexualmente, que había sido apuñalada múltiples veces, que aparece en la localidad de Pilar. 13 años después, nadie sabe qué pasó y lejos están de saberlo. Y te diría que, lamentablemente, Mariana nunca se va a saber. Ahora, ¿qué sucede con estos casos? ¿Se sigue investigando? Se siguen investigando. Está la causa abierta. La causa la tiene el fiscal Germán Camafreitas. La causa está, pero te soy sincero, Mariana, y te lo va a poder decir el doctor D'Alessandro, después de 13 años, es muy difícil investigar un caso así 13 años después. Si no se investiga correctamente en las primeras horas, y en las primeras horas, meses, si se quiere, años te doy, es muy difícil. Porque después tienes que reconstruir. Los testigos se olvidan. Eso voy a preguntar. ¿Hubo testigos que hubiesen declarado cosas importantes? Hubo muchos testigos. Lo que pasa es que muchos de esos testigos, vos los agarrás 3, 4 años después. Si bien fue un hecho absolutamente traumático para todo el mundo, y en Pilar se conoció... ¿No puede ser que una chica entre a trabajar y la encuentren luego muerta de esa manera? ¿Además quemaron el cuerpo? Además quemaron el cuerpo, exactamente. O sea, hicieron todo para procurar la impunidad y lo consiguieron. Estamos hablando del año 2011. Estamos en el año 2024, ni siquiera hay acusados. ¿Qué fue lo que pasó con Carla? ¿Fue a trabajar, entró a trabajar? ¿Sí? ¿Salió de trabajar o no salió de trabajar? Para la justicia sí salió de trabajar. No es menor que digas 2011, ¿no? Y justo hoy que son 9 años de la marca ni una menos. De hecho, vamos a estar cubriéndola en un rato. Digo, no se investigaban quizás los femicidios, ¿no? De la misma manera, obviamente. Probablemente. No se ponía la empatía, la tensión, ¿no? De ir a fondo con una situación de una nena de 19 años. Exactamente. La importancia. No es un delito común. No. Es algo terrible. Aparte, ella sale. Supongamos que sale. Supongamos que efectivamente va a la casa del novio. Supongamos que después se toma el colectivo. Y después, ¿qué pasó? ¿Quién la siguió? ¿Quién la atacó? ¿Por qué lo hicieron? ¿La agarraron al azar? ¿No la agarraron al azar? Bueno, esas son todas preguntas que la justicia no se puede resolver si seguimos la hipótesis de la justicia. Ahora, si seguimos la hipótesis de la familia... Pero, sin embargo, quemaron la casa. O sea, si había algún lugar donde podía encontrar evidencia, era el lugar donde se había encontrado el cuerpo. Bueno, como les decían, está Marta y está Claudio con nosotros. Ellos son los padres de Carla. Carla, bienvenidos a los dos. Entiendo lo difícil que es escuchar de esto, ¿no? Pasa el tiempo y la herida está abierta. Y los veía recién agarrados de la mano cuando mostraba el informe. ¿Qué pasó con Carla? ¿Qué creen ustedes que pasó con Carla? Para nosotros es la primera hipótesis, ¿no? Carla, todo nos lleva a que Carla no sale con vida del bingo, sale herida y termina haciendo un trabajo fuera y deposita en el cuerpo... ¿Cómo llegan a esa conclusión ustedes? Hubo son investigadores privados, pero los cuales no se pudo plasmar, nunca los recibieron, vamos a decir. O sea, ustedes tuvieron que poner gente a investigar de parte de ustedes, ¿no? O sea, la justicia, lo que les proponía a ustedes, no les cerraba la investigación de ellos. No, porque cuando nos llama la doctora Sayago, que era la que tenía en este caso los menores en el primer indicio, nos muestra una cámara, porque pedíamos las cámaras de seguridad de Carla, las cámaras del bingo, yo pedía las cámaras del bingo las últimas ocho horas de trabajo para ver si había alguien ahí que la... Porque ya corría una versión del hijo de supuesto funcionario, vamos a decir, estuvo ahí, había hecho un problema ahí adentro. Esa misma noche. Esa misma noche. Que era habitué del lugar. Que era habitué del lugar. Y se puede confirmar eso, que él y la madre eran habitués del lugar. Un funcionario que estaba en aquel momento... Sí, sí, el hijo del ex intendente. El hijo del ex intendente, Humberto Zuccaro. Entonces... ¿Se lo llamó a declarar a esta cama? No, no, no. Es más, el doctor Camafreita me llamó a hacer cosas de seis meses, a preguntarme a mí cómo... ¿Quién pensaba que yo que había matado a Carla? Un solito. Que los padres se transformen en investigadores, en peritos, en abogados. El Estado, la verdad, que nos ha dejado totalmente solos estos 13 años. Y tampoco pido nada del Estado, porque nunca me dio nada a mí. Me sacó. Me sacó a mi hija. ¿Cómo han sido estos 13 años? ¿Cómo lo describirías, Marta? Vivir el día a día, aprender yo lo que siempre digo y le digo a mis pares, que son muchos, que gracias a la persona que elegí para ser el padre de mis hijos, yo hoy en día estoy acá. Yo hoy en día estoy de pie y puedo ayudar a otros, desde mi experiencia, desde nuestra experiencia, para poder continuar la vida. Es como que todo queda en pausa, ¿no? A partir de aquel momento. Es otra vida. Vos te casás, construís para hacer un hogar, para que ver a tus hijos ser profesionales, o lo que Dios permita, pero no esto. Una vez que te ocurra una cosa así, tu vida se va con ella. Mi vida se fue con ella. Yo tengo siete hijos. Pero mi vida se fue con ella. Quería explicar lo de la doctora Sallago. Sí, Claudio. Ahí nos muestran la cámara cuando Carla sale y sube a la combi. La ropa que Carla tiene y sube a la combi la tenemos nosotros en nuestro poder, no es la ropa que Carla estrenaba ese día por cumpleaños. Por eso nosotros decimos que es falsa esta. Claro. Por eso es que nosotros los indicios y de las investigaciones y demás, y doy fe... Y cuando ustedes le dicen eso a la justicia, cuando le dicen que Carla no estaba vestida de esa manera, esa ropa la tenemos... ¿Cómo me va a decir eso? Fue lo que me dijo la doctora Sallago, que realmente para la justicia es una vergüenza que esa persona represente a alguien. ¿Sí? Pero después, perdón, ¿el teléfono no impacta en la calle del novio? Nunca buscaron nada. No, no, no. En la celda que impacta, impacta en una celda que da más o menos a 10, 15 cuadras, de donde supuestamente dicen que Carla fue al departamento del novio. Claro, por eso, impacta en una celda cercana a la casa del novio. Claro, pero también tenemos que decir que Carla no se le encontró ninguna pertenencia. No. Y el nestel que llevaba a Carla pertenecía al novio. De hecho... O sea, que estaba bien que impactara ahí porque era del novio. Exacto. O sea, no había... Nunca investigaron, Mariana. Nunca investigaron porque no les convenía. Y cómo, perdón, ¿cómo es que el hermano de Carla la encuentra a ella? Bueno, yo estaba viendo la edificación, era para mostrarles más o menos, de la edificación nosotros, hace un año que vivíamos ahí, a cuestiones de cuatro cuadras, sobre la misma vereda de todo lo que es ese campo, vivíamos nosotros. Entonces, todos mis hijos salieron a buscarla a la parada de colectivo, y todos tienen que pasar por el costado. Por el costado. De esa casa. Además, hasta yo llegaba hasta la esquina de la edificación, pero digo, Carla, por acá adentro... No, porque tenía terror. Claro. Aparte no tomaba colectivo, nosotros la llevábamos y la traíamos. Y entonces, ¿cómo hizo para encontrarla ahí? Bueno, la cuestión es que, además, cuando yo llegué con el auto, que mi hijo me dijo, encontré a mi hija, se ve a dos personas corriendo. Que saltan por la ventana. Que saltan por la ventana. Que salen de la casa donde la encuentran. Fueron detenidos. Ellos dicen que habían escuchado un grito, que por eso se acercaron a ver. Según mi hijo, dijo, porque vio gente, porque sintió su... Su perfume. Su perfume, sintió un grito, sintió su perfume. Cuando nosotros... O sea, tu hijo decide entrar ahí porque vio algo raro. Exacto. O sea, sintió algo raro y dijo, voy a entrar a ver en esta casa, que ya era una casa que, digamos, era sospechada de que turbio lo que sucedía ahí adentro. Que se juntaban gente a drogarse, a tener relaciones sexuales. Es decir, era una casa que hacía muchos años que los vecinos del barrio habían pedido, habían elevado un pedido a la municipalidad de Pilar para que sea derrumbada. Sí, sí, la derrumbaron justo después de un crimen que había que investigar. La casa tiene dueños, el terreno tiene un cuidador, ¿sí? Había un cuidador. Había un cuidador, pagaban los impuestos. Claro, pero a él nadie le manda un mensaje, nadie le dice algún indicio de que podía estar ahí, sino que fue simplemente más casi una intuición. A ver. Por intuición, sabía que estaba en el segundo piso de... ¿Cuántos años tenía tu hijo cuando le tocó encontrar? Veinte años. Se llevan un año y dos meses con Carla. Veinte años. Y encuentra a su hermana, ¿cómo? ¿Cómo la encuentra? ¿La encuentra escondida? ¿Lo puedo decir? En forma de crucifixión, desnuda. Te digo lo que vivimos nosotros porque ella se acostó luego del cuerpo de su hija. Él, mi hijo, se daba contra la pared, mi otra hija gritaba desesperada. Y la policía que estaba abajo que no... No vallaba, no contenía nada. No vallaba, no contenía nada. Esa valla la puso mi familia. ¿De qué estamos hablando? Dios mío. Carla quedó con los bolseguitos puestos. Por eso, toda esa parte de maleza, ese día era mucha neblina, como humedad había. Y estaba todo atisnado. Y era todo a pasto, si bien había un caminito, era pasto, tierra a la calle. Porque los bolsegos de Carla estaban limpios. No tenían arrastre. Nunca caminó. Porque aparte eran nuevos. Como que la llevaron. Sí, sí. Solamente tenía... La alzaron. La parte del talón marcada con hollín. Porque estaba apoyada en el lugar. Estos detalles, ustedes los ven en el momento, los descubren después, digamos... Tuve 40 minutos al lado del cuerpo de mi. Al lado de mi hija. Y yo acostada, yo me acosté, me tisné, pero la única sangre que había de mi hija, de tantas puñaladas, porque fueron con ensaña las apuñaladas que ella tenía. No había sangre. No había sangre. Ella la ropa, ella la vistieron. No tenía ninguna perforación. ¿Sí? La única sangre que había era de su cabeza. Y si vos querés saber si mi hijo es culpable del asesinato de mi hija, No, no, yo no dije eso. Mi hijo llegó a su lugar, a ese lugar. ¿Alguien sospechó eso? Sí, porque lo primero que hicieron fue agarrar a mi hijo y mi papá lo acompañó, gracias a Dios que mi papá lo acompañó, porque lo que primero querían era echarle la culpa a mi hijo. Por fin le había encontrado el cadáver de la hermana. Una de las líneas investigativas fue el hermano de Carla. A ver, no eran gemelos, pero... Sí, sí, se criaron juntos. Yo me crié con mis hijos. Yo a los 19 años, 20 años, tuve a Ezequiel y después la tuve a Carla y me enseñaron a ser mamá. Y esa conexión, actualmente, así ella no esté y con mi hijo mayor, la tengo. Y no sé si acá en la Argentina creen en eso o no, y no me interesa, sinceramente. Pero el hecho de la conexión, el amor, que se existe entre hermanos, eso lo hizo llegar a donde estaba su hermana. No tengo dudas. Después no la escuchó más, no sintió más su perfume y es el día de hoy con 32 años mi hijo vive un calvario. Eso te iba a preguntar porque me imagino el impacto que habrá tenido para él, ¿no? Encontrar a su hermana. Mi hijo vive un calvario porque nunca fue al psicólogo, no quiso ir porque por todo lo que nos pasó, ¿sí? Pero culpar. Yo sé que lo primero que hace la justicia es investigar a la familia y es lo correcto, ¿sí? Pero va en el trato y en el cómo. Por supuesto. Porque vos podés culpar a una persona, podés, a ver, creer que puede llegar a ser porque tenemos casos, ¿sí? Pero no en el trato. Lo que ocurre es que lo primero que sabe la justicia también es que si hay o no un involucrado del poder político detrás le pone más énfasis o no a investigar a la familia. Bueno, eso lo sabrían ellos. Hay formas y formas de empezar por la familia en el caso de crimen. Bárbaro, exacto. Quiero decir, vos podés empezar por la familia cuando tenés igualdad de sospecha ante todas las vertientes, pero si el primer llamado telefónico que llegó llegó desde el poder político, estás investigando a la familia como un salvoconducto, digamos, crápula. Y estos detalles de que sus zapatos no estuvieran sucios, ¿todo eso no figura en el expediente? No, ¿por qué? Lo que pasa es que por eso, por estas cosas, por estas cosas que están contando ellos, es que van 13 años sin que se sepa ni siquiera un sospechoso. Pocas veces vimos un caso donde pasen tantos años y ni siquiera haya sospechosos. ¿Se le hizo una autopsia o no? Me imagino. ¿Puedo decir algo? Sí. La que vos me preguntaste. Carla tenía múltiples heridas puñaladas, sus ojos abiertos y como que no estaba mirando en forma de crucifixión. Su mandíbula rota. Su mandíbula rota y la habían rociado con combustible para prenderla a fuego. La campera de Carla que era de nylon, vamos a decir lo que sería impermeable, con mangas de lana, estaba chamuscada. La acción del combustible no fue mucha. No. ¿Sí? Sí para su rostro y su pelo, que tenía el pelo largo por la cintura, rubio. De acá abajo, desnuda. Acá arriba, levantada la polera, un color amarronado y la polera no tenía ninguna perforación donde Carla tenía diez perforaciones más o menos alrededor del cuello. Eso es lo que la vez creen que la vistieron después con esa polera. Yo vi todo eso, lo vimos y en la parte de la nalga de este costado, lado derecho, una media luna. No, una herida. Sí, sí. Media luna. Un corte, sí. Que me hicieron pasar el corte como si fuera tipo Tramontina cuando yo decía que era un vaso trago largo. La punta de un vaso cae, que ahí donde nace la parte que se dice, bueno, se empieza a investigar dentro del bingo en el sector VIP que los dueños del sector, del bingo mandan a remodelar todo el bingo y no dejan declarar a nadie. Tampoco se presentó nunca el libro de firmas, el backup de cuando... Horario, entrada y salida. Mostraban porque ellos ingresaban huella digital, ojo. Ni cámaras. No, no, no funcionaban en este día. Es la declaración. No funcionaban. La doctora Sayago cuando me muestra, mandaron el bingo, mandó cuatro filmaciones de las cuales dos, una se veía muy tenue y la otra se veía más o menos clara. Cuando ella me muestra, yo le digo, no, esa no es mi hija y me dice, ¿cómo? Perdón, le digo, sí, es mi hija pero no es el día. Ese día es el día jueves porque esa ropa la tengo yo. Mi hija, ese día se enteró la fiscalía, la fiscal, que mi hija estrenaba ropa porque ella se fue a trabajar con toda la ropa que le regalamos ese día. Para su cumpleaños. Nunca la había usado. Le pedimos inclusive sus borcegos. Volver a ver todas las evidencias. Sí. ¿No es cierto? Esto es para el doctor. Volver a ver todas las evidencias y en el momento que le pedimos las evidencias, que dijo que estaba bajo siete llaves, viene lo que sería el juicio a los tres menores. Sí. Claro. Sin que ella, porque acá hay una parte que se olvidan, es que el primero que llevan detenido es un chico que encuentran comprando combustible en una estación de servicio. Ese es el primero que lleva. Ese pibe lo ingresan a la comisaría, lo largan y a la semana aparece colgado en la puerta de la casa. Ay, tío. Y muestran las pericias que él no se colgó, que lo colgaron. Y lo querían hacer pasar como que había tenido que ver con el caso de Carla. Como que él era el asesino de mi hija. Que después se comprobó que no. Que no, porque el abogado... O sea, que estamos hablando de otro asesinato impune. Claro. De hecho, había, corríjame si me equivoco, una botella de vino que tenía una huella dactilar. Sí, un formandito. Bueno, una bebida que tenía una huella dactilar y no pudieron determinar hasta el día de hoy de quién es esa huella dactilar. Por lo que habíamos hablado la otra vez, ¿te acordás, Mariana, que decíamos la huella se puede determinar solamente si esa persona está en el registro de antecedentes? Claro, si no hay que ir a... Como no estaba en ese sistema, que se llama AFIS, como no estaba en ese sistema, no se pudo determinar hasta el día de hoy de quién es esa huella. Es lo mismo que el ADN en el cuerpo de mi hija. También, nadie se puso... Nosotros... A ver, y yo entiendo, ¿no? Que si no hay un perito que presente la prueba, que avale la prueba que uno presenta, ¿sí? No lo toman como hecho un juez, un fiscal, no lo toman como prueba, ¿sí? Por el hecho de que no es fiaciente, no se puede comprobar si es verdadero o no. Entonces, no lo comparan, no lo descartan. Claro, ni siquiera... Eso hizo la doctora Sayago conmigo. Pero, perdón, estos tres sospechosos que fueron juzgados, me imagino que ahí sí se comparó el ADN, ¿o no? Sí, claro, sí, pero no... Pero no era compatible con ninguno de ellos. Ellos salieron sobreseídos. Y salieron sobreseídos, obviamente no había pruebas de su contra. No tenían nada que ver, agarraron a tres pibes revoltosos, que eran de la zona, que paraban ahí, los agarraron, no eran. Perdón, te corrido. Lo hacen para... Nosotros no lo descartamos como que también fueron los que recibieron el cuerpo de Carla y fueron los que prendieron fuego. No, sobreseídos por la justicia, ¿no? Digo que... Sí, sí, sí. La justicia... De hecho, si tu hijo cuando ingresó vio que dos personas saltaban por la ventana, digamos, el cuerpo de Carla estaba ahí, pero había alguien más. Sí. Él pensó que eran ellos los que habían hecho eso. Es decir, él subió porque escuchó un grito. por eso subió. Llegó yo con el caos hoy. Un grito que en realidad no era de Carla, obviamente, Carla ya estaba muerta para ese momento. Mirá, cuando yo me acosté al lado de ella, ella estaba tibia. Ah. Ella estaba tibia. No tenía horas. No tenía rigor mortis. Ay, qué fuerte, Dios mío. Ella estaba tibia. Es más, a mí no me llevaron que, de hecho, el doctor Camas Freitas, que es el que está a cargo hoy en día en la causa de Carla, yo le dije, yo quiero declarar. Yo quiero que me llames a declarar. Es más. Pero si no me llaman a mí por... ¿Y la autopsia qué dijo? ¿Cuándo murió Carla? ¿Qué decía la autopsia? Siete menos cuarto de la mañana. ¿Ustedes a qué hora la encontraron? A las diez. A las diez. Diez, más o menos diez y media. Pero yo me levanté, siete menos cuarto, con gusto a sangre en mi boca, con un dolor en el pecho tremendo, desesperada, más allá que sabíamos que le habíamos dado permiso para ir a festejarse. ¿Tuviste la intuición? Es horrible, Mariana. O sea, ¿cuándo te das cuenta vos que algo le podía haber pasado a Carla? ¿Qué hora tenía que llegar, Carla? Cuando no atienden los teléfonos. No atienden los teléfonos. Ni Carla, ni el nombre. ¿A qué hora solía llegar Carla cuando trabajaba así de noche en el bingo? Y él salía de trabajar y la iba a buscar. Seis y media de la mañana. Seis y media. O sea, que vos te despertás siete menos cuarto y ya con una intuición rara, pero estábamos en horario todavía. Tengo toda sangre tremendo. Yo le dije. Un dolor en mi pecho y le digo, amor, le digo, pa, la llamo y no me atiende. Fueron dos minutos, porque agarré el teléfono, lo tenía al lado de la mesita de luz y dos minutos. ¿Cuándo dan aviso a la policía a ustedes de la desaparición? Enseguida, nueve de la mañana, ocho y media. Y ahí mismo salen a buscarla también. Los chicos y cuando yo estaba en la comisaría tratando y peleando con la persona que me tenía que tomar la denuncia, no me la iban a tomar porque tenían que esperar 48 horas, porque por ahí se fue con el noviecito. Sí, bueno, esas cosas que quedaban totalmente en el modesto. O sea, que vos estabas en la comisaría y tu hijo te avisa a la mamá que había encontrado acá. Y mi cuñada y le digo, ¿quién es? Le digo, y me dice, es Ezequiel. Hijo, ¿la encontraste? ¿Está bien? ¿Están en el hospital? Le dije yo. Y mi hijo lloraba y me decía, mamá, mamá. Y ahí empecé a gritar y empecé, y bueno. Salimos con el auto y llegamos primero nosotros que el patrullero. Salimos con el patrullero pero llegamos primero nosotros. A mí y a mi cuñada me llevó el patrullero y él salió en el auto. No sé, iba a marcha atrás parecía ese auto. Exactamente lo que hice en ese momento cuando veo a mi hijo parado y veo saltar a esas dos personas, correr en el campo a esas personas perdóname, ¿tu hijo ya estaba ahí y las personas también? Entonces, porque si vos llegas y vos ves saltar a esas dos personas y tu hijo ya había encontrado el cuerpo. Claro, lo que pasa es que desde el lugar donde está la edificación a la calle tenés 100 metros más o menos. Mi hijo estaba en el lado de la calle y las personas pero muy probablemente cuando yo freno el auto las veo saltar. Porque muy probablemente cuando tu hijo ingresa y encuentra el cuerpo esas personas estaban allí dentro, entonces. Él no, él no, no, esas personas son... Él estaba en un estado de shock. Esas personas son... Perdón, esas personas son... O por ahí es otro el testimonio. Me anoté varias cosas que leí del expediente. Esas personas trabajaban, estaban haciendo como un techo una construcción. Sí. Ah, porque esas personas aparentemente estaban trabajando en una casa vecina, estaban arreglando un techo y son los que dicen ellos... Es lo que dicen. Dicen que escucharon un grito y que por eso se acercan. ¿Pero por qué salen por la ventana? Y por eso se acercan. Se tiran por una de las ventanas. Se tiran porque es una construcción que no es que tenga puertas. Pero hay una escalera. Hay que tirarse por la ventana. No, 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 por supuesto. Yo digo lo que dicen ellos. Con los gritos. Digo, justo se da... Pero pará, porque acá hay algo que me confunde, porque si escucharon ese grito, si ese grito fue real, o sea, ¿lo pudo haber escuchado también tu hijo ese grito? O sea, ¿pudo haber estado viva Carla cuando llegó tu hijo? No, no. La pericia dice que ella dejó de respirar a las siete de las cuartas antes, porque lo del grito es extraño. ¿Todos escucharon un grito? Él sube, realmente sube cuando yo llego. Él se asoma por la escalera. No, no se queda ahí arriba. Y la ve, la identifica a mi hija porque estaba a metro nomás de lo que sería el descanso. ¿Vos subías la escalera esa que se ve? La que la ve de lejos. Sí. No, no, metros. No, porque vos subís y como tiene el descanso, vos te tenías que agarrar para pararte. ¿Sí? Vos subís y así ella estaba ahí. Y les doy otro dato que me llamó la atención. Unido con lo de la botella de vino o en la bebida, no sé si era un cartón de vino. Era el cartón de vino. Plástica era la botella. Una botella plástica de vino. Tenía una huella no descubierta hasta el día de hoy. Y también había un cigarrillo que se estaba consumiendo. Un cigarrillo que había sido consumido. No sé si usted recuerda en ese dato. Estaba la colilla del cigarrillo. Y esto que da la pauta de que quizás algún testigo vio algo y salió corriendo porque deja la botella de vino y es como si se le hubiese caído un cigarrillo encendido que de a poquito se fue consumiendo porque estaba la ceniza. Entiendo. Como que se fue consumiendo encendido. Si me dicen querido tomar a ver ¿no nos tomaron huellas ni a mí que contaminé el lugar del lecho? Ah, mira. ¿Sí? Claro, porque sí. Ella estaba acostada al lado del cuerpo. La acosté la moví la toqué Y vos decís que fumaste también. Quiero hacer una pregunta con respecto a la parte de arriba de la casa. ¿La parte de arriba de la casa es todo un ambiente donde vos subís y ves todo o hay diferentes lugares? No, es un lugarcito de un baile escondido. Yo lo único que vi fue a mi hija y vi un espacio un piso. Ahí en esta ventana de atrás Hay diferentes ambientes tal vez si el cigarrillo tampoco corrió. Que ahí arriba estaba lleno de tisne a ver que es lo que yo recuerdo en este momento porque yo no vi la atrocidad que dejaron. ¿Sí? Yo vi el rostro yo vi el cuerpo de mi hija y vi a Carla vi a Carla no vi su cara chamuscada su boca torcida cuando yo vi realmente lo que estaba en la causa color ¿Sí? me tuvo que llevar al médico porque me agarró un ataque porque yo no vi yo Dios no permitió que yo viera la atrocidad que le habían hecho yo vi su rostro el rostro que yo veía todos los días igual que yo leí declaraciones igual por eso podemos nosotros pelear continuar seguir porque mis hijos no mis hijos mi hija que hoy tiene 30 años y mi hijo que tiene 32 vieron esa atrocidad lo que está en la causa claro no la botella no está en la parte de arriba no 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 dije no sé dónde en qué parte se encuentra en el campo cuando nosotros lo vayamos cercano a la casa nosotros encontramos la botella la perra encontró la camisa del bingo toda agujereada toda agujereada quemada por cigarrillos dónde estaba esa camisa alrededor por ahí abajo la perra de Carla encontró eso la perra la misma perra de Carla el cuerpo fue sometido sin entrar en mayores especificaciones porque ya han contado mucho a tortura pero a un sistema de tortura realmente inenarrable eso se le dice psicológicamente por lo que estuvimos hablando y demás que fue mandado hecho por una mujer dicen que el desprecio el desprecio a una mujer bueno pero hoy diríamos no un hombre así una mujer sino mandado sin embargo esta historia presenta las características si se me permite los denominadores comunes diría de lo que sin dudas es un femicidio por supuesto al día de hoy pero en qué sentido lo digo en el sentido concreto de lo que muchos hombres suelen hacer sobre los cuerpos de las mujeres pero vos fíjate esa reflexión es la vida esa es la mujer claro anterior a todo lo que sucedió cuatro años antes exactamente cuatro años antes a la fecha que hoy conmemoramos a los nueve años de semejante revolución Mariana sin dudas cuatro años antes la culpa la tenía una mujer bueno no me parece menor no por supuesto porque hoy lo primero que pensarías es que semejante atrocidad no la hace una mujer a otra mujer que la hace un hombre no pero las hay hay mujeres que hacen mucho daño sin dudas no tengo dudas que una mujer es capaz de hacerlo también pero estamos frente a un femicidio sin duda daría toda la sensación que hay abuso sexual lo que vos dijiste hace un ratito Marta a mí sí me interesa respecto a una categoría que viene a cuento siempre pero muy especialmente también en el día de hoy que es la del femicidio de Estado o la del crimen de Estado concretamente vos decías bueno este es un crimen de Estado cuando indudablemente hay femicidio de Estado es decir un femicidio entendido como un crimen que comete el Estado no solamente sus responsables cuando hay impunidad este nivel de impunidad este nivel de inacción judicial rotunda después de semejante cantidad de tiempo muchísimos años 13 años después convierte a la muerte a esta muerte a este asesinato en un femicidio de Estado porque el Estado lo está permitiendo díganme ustedes si en la historia argentina existe algún crimen perfecto no son malas investigaciones exacto de hecho de hecho corréjeme si me equivoco porque también tiene que ver con un poco la pata judicial de San Isidro también que es el departamento judicial de Pilar es terrible el fiscal general de San Isidro en ese momento se llamaba Julio Novo que después lo sacan por mal desempeño se va es un desastre vienen nuevos fiscales y de hecho ellos ustedes tuvieron que ir a la fiscalía general cuatro años después a pedir por favor que vuelva exactamente y mandan otros fiscales a investigar o mandan más fiscales a investigar porque en esos cuatro años no se había hecho nada el fiscal me destruyen la causa cuando pasan la causa vamos a decir que le agarra menores a mayores de mayores a menores claro por ejemplo el fiscal el primero que dice que yo siempre pedí que lo llamen a declarar porque él decía que él tenía pruebas si lo querían buscar problemas porque él el primero que arrincó no es a Washington Palacios Washington Palacios que creo que también está procesado me parece no sé de qué es el fiscal que tuvo el problema con Sergio Massa por la investigación del robo a la casa a la casa yo porque al primero que voy aparte de querer agarrar con un palo en ese día José Castellí que era el secretario de obras públicas que estaba ahí demoliendo la casa me voy a Washington Palacios y le digo ¿por qué dio la orden? dice yo jamás di la orden de nada entonces de demoler la casa claro entonces dice habrá sido la fiscalía de menores voy a fiscalía de menores a la doctora Sallago y dice no en el momento que la causa viajaba de uno a otro demolieron la casa eso fue la respuesta que nos dieron entonces Washington Palacios que dice que él tenía otras pruebas para presentar la justicia yo tengo todo grabado que fue entonces le pedía yo a la justicia a los próximos fiscales que investigaran que investigaran cuando me pasan que acá lo que vos preguntabas que no querían investigar la parte esta que para mí la demolición no pasa solo el hecho solamente por un mal ejercicio de la fusión pública porque fue en un lapso tan corto para mí fue encubrimiento encubrimiento es borrarme evidencias claro nadie nadie se hace a cargo de quien había mandado esa casa tiene un sótano yo estaba sepultando a mi hija el fiscal me dijo usted tendría que haber pedido la preservación del lugar yo como voy a pedir yo estoy sepultando a mi hija ¿qué pasa con el sótano? que yo siempre insistí que las pertenencias de mi hija están bajo esa esos escombros que de hecho está inhibido por la justicia por nosotros dos que no vamos a levantar la inhibición de hecho se están vendiendo terrenos sin tener título de propiedad y demás el casero de esos a tu hija le faltaron pertenencias todo el bolso todo ¿crees que pueden estar en ese sótano que quedó abajo de los escombros? estaban en dos lugares lo que es celulares mistel jipe todas esas cosas desaparecieron y todo lo que era cosméticos de mi hija que traía en su bolso todos los días ella no sacaba nada me lo entrega el bingo el bingo sin orden judicial abre su cofre a la semana y me lo lleva pero eso también es una prueba de que no salió del bingo entonces ¿no? o que oje justo se olvidó todo pero adentro de su bolso lo único que estaba eran los cosméticos ¿sí? no estaba el documento no estaba el teléfono no estaba la ropa de ella que llevaba en ese momento si no entregan la ropa del bingo ¿y sospechó alguna vez del novio? el novio la entregó sí, por supuesto porque entiendo por lo que decían ustedes por lo del impacto de la antena de celular si el celular lo tenía el novio y no lo tenía ella posiblemente él lo haya descartado mirá yo te cuento algo que no está en la causa cuando pasa esto que mi hijo me llama que estamos tratando de hacer la denuncia no, miento perdón nosotros estamos llegando a la comisaría y él está en un rincón de la comisaría llorando tremendamente con su amigo el novio todavía no la habíamos encontrado y yo le digo ¿por qué está llorando? ¿qué pasa? ¿qué sabés vos que yo no sé? no me contestaba bueno, pero antes de esa secuencia yo fui al departamento sí, a buscarlo en el momento que ella me levanta yo voy al departamento bueno, ambiente golpeé la puerta la ventana nada vuelvo a mi casa seguimos llamando vuelvo a los hospitales busco en los hospitales vamos a la comisaría antes de la comisaría lo vuelvo a llamar o llama a él algo así fue ¿y dónde estás vos? le pregunto en el departamento pero si vengo de ahí le digo quedate ahí que voy para allá voy al departamento con mi señora y mi hermana no salía nadie lo llamo de vuelta ¿dónde estás? estoy en la comisaría ¿por qué? ahí es cuando ella lo ve llorando afuera de la comisaría pero me dijiste que estaba en el departamento todo extraño es decir muchas mentiras ahora Mauricio te pregunto a vos con tu experiencia ¿no? en la justicia y todo ¿no es raro que la familia tenga toda una investigación paralela a la justicia? ¿cómo es esto? ¿cómo funciona? hay muchísimas contradicciones y la verdad que uno lo ve sobre la investigación que haya hecho en su momento no hubo no hubo alguien que estaba muy encima de los fiscales tuvo un problema posterior que tuvo que ver con una causa de narcotráfico por la que fue investigado y absuelto pero sí fue revocado fue removido pero era un fiscal muy activo muy de tomar justamente el problema que tenía Novo es que se decía que iba demasiado fuerte sobre los fiscales y le exigía resultados permanentemente por eso me llama la atención que no haya sido investigada debidamente en un principio porque ¿cómo la justicia no tiene nada y la familia tiene tanto? o sea es insólito bueno ellos son particulares damnificados en la causa se supone pero todos trabajan mal Novo trabaja mal Bahiani trabaja mal porque después lo pusieron al doctor Bahiani Bahiani era el segundo de Novo también estuvo procesado Washington Palacio trabaja mal es decir el otro fiscal Ricardo Casal trabaja mal que me derivieron la causa para delitos complejos donde tendría que estar esto como prueba en el primer expediente todos trabajaron mal pero ¿por qué piensan ustedes que no quieren investigar? porque toda la acción política son todos amigos del señor del ex intendente del ex intendente favores de favores de favores porque no es solamente uno sino no es el hijo del poder solamente sino que hay muchos más detrás de la mujer ¿quién era el abogado de ustedes? no fue una sola persona eso está claro él sí yo estoy segura que él sí pudo haberla violado ¿sí? digo ¿quién es él? el hijo del poder no te puedo decir el nombre porque no está en la causa ¿sí? pero él sí la pudo haber violado pero hay muchos más mi hija tiene una ruptura de mandíbula de que fue una piña ¿sí? y así como muchos en realidad son siete hasta donde llegó nuestra investigación ¿y cómo llegan a ese número? por la investigación que se hizo llegan a la conclusión de que son en la causa siete hombres involucrados exacto lo malo de todo esto es que las personas que vienen y te dicen que uno lo puede tomar como supuesto si quiere son detalles muy claros y uno va y te desestiman todo los famosos indicios ¿no? de los que tanto hablamos no son pruebas son indicios pero hay que tomarlos en cuenta claro esto lo leí les hago esta pregunta esto no me consta lo leí en una nota periodística digo aclaro porque no es algo que yo haya leído en el expediente lo leo por eso lo pregunto con mucho respeto porque no es información mía ¿ustedes reciben un llamado de ella en algún momento esa madrugada? lo leí en una nota por ahí es falso y los defectos tengo una llamada perdida a las tres y media de la mañana hay una llamada perdida ¿y era común esto? no o sea nunca de la única forma de la única forma que yo recibí una llamada de ella y que yo tenía el teléfono en el oído prácticamente era cuando ella tenía dolores una vez al mes ok que yo le llevaba algo en su jornada de trabajo no, no, jamás aparte no tenía autorización de tener el teléfono encima no podía todo estaba en el locket claro por eso es decir son muchas cosas que vos vas atando ¿sí? y no coincide nada con lo que está en la causa que son tiene 22 cuerpos la causa de mi hija mentiras la primer consulta todas mentiras son ¿y quién era el abogado? siquiera el abogado de ustedes en ese momento primero fue el doctor Morazzuti después fue el doctor Cantis que sinceramente ninguno aportó lo que realmente uno espera nosotros no le pagamos a ninguno de los dos realmente yo confío o desconfío de ellos sinceramente no sirvieron para mí pero ellos aportaron todas estas pruebas me imagino no no, no, no pero en qué momento ustedes desconfiaron no, bueno pero eso perdón, perdón callé, perdón mil disculpas pero eso que dice el doctor es fundamental porque si no aportaron porque la dirección del proceso si bien la tiene la fiscalía el particular damnificado puede aportar tiene que aportar todo esto ¿y por qué no aportaban estos dos abogados las pruebas que ustedes iban juntando? y porque a ver nosotros el primer abogado se encargó de cobrar lo que sería un ART de carro te lo digo así porque yo ya 13 años vamos a ir y trabajo con esto y el 80% del trabajo que nosotros hacemos pasa lo mismo con todos los abogados que están en las causas perdón, eso es todo lo que hizo fue al lugar donde ella trabajaba a cobrar la ART después presentar algún escrito y después que te lo desestima viene no te dan información pasa vos estás peleando atrás del abogado para que te dé una información mirá que no tengo el tiempo justo necesario bueno al no pagarle si se volvió a mediática o no ¿no te conviene qué te aconsejaba? que se volviera o no mediática la causa no, no le convenía no sé ¿a quién? según él exacto no sé yo lo que sé es que perdón pero no convenía por el hecho con quienes se estaban metiendo y que eso haga todo más peligroso nosotros vivimos me lo reconoció hace un año sí, sí hace un año nosotros vivimos durante me dijo hace un año vos imaginate que si yo decía el hijo de lo que me podía pasar a mí ocho meses hace ocho meses que nosotros no recibimos más amenazas ¿sí? yo tengo siete hijos ¿todo este tiempo recibieron amenazas? ¿todos estos trece años recibieron amenazas? sí, cuando Carla sale a la luz sí y yo sé mis hijos van a la facultad estudian medicina tengo un nene con síndrome de Down que ahora el siete cumple 11 años es decir mi hijo mayor no vive tranquilo por eso se puede vivir a otro lugar él es el que encontró a Carla el que encontró a Carla es decir ¿y qué tipo de amenazas? ¿cómo los han amenazado? telefónicas autos parados en la esquina de casa seguimientos tiran papeles tiran cartas decirle a tu viejo que se deje de hablar porque vas a hacer boleta es decir fíjate que tenés a Mateo Mateo se llama mi nene ¿ustedes han hecho la denuncia de estas amenazas? lo que pasa es que a ver un papelito escrito como un no te lo toman quise presentar ni los llamados telefónicos nada no quise presentar la denuncia cuando en su momento en la puerta de mi casa le gatillaron dos veces a mi hijo mayor ¿sí? familiares del acusado por derrumbar el lugar del hecho y no me lo tomaron porque no tenía el número de patente Marta todo lo que estás contando o sea a tu hijo lo gatillan en la puerta con una 9 milímetros mi hijo venía de trabajar y un familiar no te puedo decir bien quién pero no pude tomar la patente sí fui a hacer la denuncia y nunca me la quisieron tomar porque no tenía el número de patente ¿y cómo saben que tenía que ver con la demolición de la casa? bueno si llaman al muchacho que dijo se tuvo que ir por las amenazas el que pasan en el video el camionero el que declaró sí, sí el que dice que se demolió justo perdió a sus hijas perdió a su familia perdió el trabajo ¿cómo perdió a sus hijas? es decir bueno eso ya fue un problema familiar entiendo a partir de su declaración la vida de él se destruyó me quedo perdón Marta me quedo una duda volviendo y perdón que vuelva a ese punto de cuando la encuentran a Carla ella tenía otra ropa o sea la habían vestido ¿ustedes reconocían esa ropa o era ropa ajena completamente? no, era la ropa que se había puesto ella cumplió años le regalaron y yo la llevé al trabajo con la ropa o sea que ella se sacó la ropa de trabajo pero la ropa de trabajo que estaba con las marcas de las puñaladas no, no era la ropa de trabajo pero esa es la que encuentran la camisa que encuentran con las puñaladas afuera era la de trabajo o sea que a ella la atacan vestida de trabajo tenía a donde estaban las perforaciones en la camisa que yo después le pedí no me acuerdo quién era el fiscal en ese momento porque estaba la doctora que llevó el caso Belsulce y después falleció la doctora Domínguez Marina Domínguez bueno estaba ella yo le pedí que cotejaran la camisa de Carla porque el autor se amarga y se detalla vamos a decir cada herida donde tenía el cuerpo de Carla entonces le digo si tenemos la camisa que tiene las perforaciones la polera no contactame porque ahí me dice que Carla tenía puesta su camisa o sea la camisa de trabajo la camisa de trabajo la polera estaba bañada en sangre pero sangre una polera de modal blanca se pone un color amarronado la sangre cuando ya la absorbe ¿no es cierto? sé esto porque a ver nosotros hasta quemamos jeans para ver cuánto tiempo duraba un jean quemado por el tiempo el laxo de la temperatura del cuerpo de mi hija ¿sí? porque ella el jean que usaba en ese momento que se usaba la moda era ajustado al cuerpo los jeans de ellas como era chiquitita flaquita mi mamá se los achicaba entonces eso había que cortarlo con tijera pero no quedó ningún rastro del jean no quedó del jean entonces nosotros ni el botón ni el cierre nada hicimos ¿por qué hace 8 meses dejaron de recibir amenazas? ¿a qué atribuyen eso? no lo sabemos no, no, no yo te digo más o menos el tiempo porque es el tiempo que no nos han jodido ¿sí? pero hace 6 meses recibieron el llamado de para preguntarle a usted el llamado de quien exactamente recuérdelo porque no para preguntarle quién podría hacer el no, no, fue llamado fue en la fiscalía fue en la fiscalía el doctor Camafreitas porque trabajamos con ayudamos familiares de víctimas y trabajamos con causas bien ahora, jugándolos a los dos milimétricamente cómo cuentan cómo relatan estos 13 años desde lo que pasó y todo lo que hicieron y todo lo que investigaron yo me pregunto ¿cuándo tuvieron como ese indicio de que ustedes iban a tener que ponerse la camiseta más allá de la tragedia que estaban viviendo como madre y padre de esta investigación? no, nunca no a ver yo te soy sincero ella se quiso suicidar dos veces después del hecho estuvimos 6 meses prácticamente nos tenían encerrado en nuestra casa veníamos hasta cerca de Comodoro 6 meses 6 meses tuvieron para terminar de destruir lo poco que quedaba de la vida de mi hija si usted busca los registros yo no hago la primera marcha no se hace hasta los 6 meses es decir estábamos muy mal y ahí es cuando tomo vamos a decir contacto con cosas de la causa y ahí es cuando me doy cuenta sí discuto antes la demolición y discuto muchas cosas pero el tipo por ejemplo el intendente me decía fue mala leche fue mala leche esto fue mala leche lo otro disculpen nos equivocamos demolimos y la justicia me decía exactamente lo mismo o sea que vos recién a los 6 meses te das cuenta que estaba la impunidad presente en la investigación ya que ya prácticamente me habían aniquilado la causa de Carla las investigaciones porque está destruida la causa de Carla y esto es muy simple cuando vos te sentás adelante de la persona no voy a dar el nombre te sentás en un restaurante en el bingo acerca del bingo oasis a uno de los dueños lo sentás ahí y le hablás directamente a los ojos y le decís vos hiciste esto 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 y esto vos encubriste sos amigo el intendente vos encubriste el asesinato de mi hija vos borraste las cosas y la persona solamente le tiembla la mano agacha la cabeza y no te puede mirar los ojos y no te puede decir nada ¿qué te dice eso? cuando un intendente o vos le estás gritando y estás acusando porque estamos nosotros siempre acusamos lo mismo siempre decimos lo mismo porque fue así y es la verdad y no hay nada que te lo replique no hay nada que todo el mundo te hace el silencio y así te lo hace la justicia la justicia agacha la cabeza y hace el silencio no me puede llamar y decirme a mí para vos quiénes quiénes crees que son si te de todo Pilar y lo digo desde el 2012 el hijo de mató a mi hija que la gente sabe lo que pasó ¿por qué no lo llamás? y no hace falta que lo imputes porque a ustedes le dije me imputaron estas tres personas para delgatar la causa para llevarlo porque la investigación se libraba sobre esos tres entonces todo lo demás corría el agua por abajo del puente ¿por qué no me llamás y le preguntás a esta persona dónde estaba ese día? ¿qué te cuesta? sos fiscal no lo imputes simplemente te testigo o saber si había estado allí en ese lugar claro, exacto el mismo secretario de obras públicas lo dijo está en el expediente lo acusa abiertamente a Humberto Zúcar ¿qué dice? a mí me mandó Humberto Zúcar pero y la señora a demoler a demoler ¿sí? lo acusa y acusa a la mujer de Humberto Zúcar y Azúcar y Azúcar abiertamente y no hicieron nada y la causa madre la causa del delito ¿por qué usted mandó a demoler? no hay un fiscal que le diga ¿por qué mandó a demoler? o sea que por lo que ustedes están contando hoy por hoy la expectativa de que haya justicia por Carla yo no creo eso ya no va a haber justicia yo creo la justicia divina exacto la única justicia que hay es la que hacemos todos los días acompañando a familiares de víctimas ustedes se están dedicando su vida a eso ¿no? tenemos el consejo asesor y asistencia a víctimas de la municipalidad de Pilar estamos dentro del estado que yo considero que para poder pelear vos tenés que ser parte entonces somos parte del estado entiendo pero una parte del estado que busca la verdad que habla con la verdad que contiene con la verdad que contiene desde una experiencia horrible que no se la deseo a nadie pero gracias a eso también pueden darle esa contención ¿no? a los familiares y es la fuerza que a mi mamá me da para las 320 fotos que tengo en la oficina que me gustaría que algún día conozcan son las que me dan la fuerza para continuar porque Carla está en cada pedacito de esos chicos de esas historias claro de esas historias de esas mamás de esos papás de esos hermanos ¿y hoy la causa de Carla? ¿en qué estado está? en Crimen y Causa está caratulada la causa de Carla Crimen y Causa Crimen y Causa sí o sea un homicidio para ocultar algo exacto la violación que pudimos conseguir el cambio de carátula nada más que eso pudimos conseguir claro el problema es que no hay acusados no hay sospechosos no hay nada exacto pero después de 13 años nadie ninguna persona del trabajo nadie se conmovió para ayudarlos y decirles ¿pasó esto? sí por teléfono sí pero nadie va a declarar no es lo que le decimos tanto Claudio como yo a mí no me sirve que vos me lo vengas a decir porque me desestiman cualquier prueba que yo presento más allá de ser particular damnificada acercate a la fiscalía a declarar a dar tu testimonio con eso vas a ayudar a muchos compañeros de Carla se les pidió eso estamos con ustedes a ver los apoyamos yo no quiero que me apoyes a mí yo estoy viva ella necesita su justicia ella necesita que le den es que se rompa el pacto de silencio ¿no? en algún momento yo no creo que se vaya ojalá mira yo sé que yo confío mucho en Dios mi vida siempre fue cercana a él pero el pacto de silencio está dentro de la justicia está dentro de la justicia eso es lo más grave dentro del poder no está en la sociedad la sociedad tiene miedo porque uno le debe favor a otro por un trabajo por lo que sea la verdad que es muy doloroso escucharlos sobre todo con la desesperanza de encontrar justicia de poder darle un descanso en paz a Carla los acompañamos en esta lucha por supuesto ojalá ojalá encuentren esa paz que están buscando ojalá se haga justicia por Carla ojalá esta causa se pueda reactivar en algún momento ojalá alguien hable ojalá alguien aporte algún dato y por supuesto acá los acompañamos como siempre empujando yo lo que te quería decir perdón es si te puedo entregar esto por supuesto para que vos lo puedas perdón es la invitación para el día del evento muy bien que van ahí ahora estamos mostrando muchos familiares de víctimas de hecho vienen los papás de Joaquín Esperani ¿sí? y muchos familiares más de muchos casos yo porque hablo mucho con Mariela con la mamá porque contenemos mucho por teléfono que como es en la provincia no disponemos del dinero ¿cómo encontraste una misión? es ella es Carla Carla es eso Carla es cada lamentablemente cada niño cada persona que le han sacado la vida Carla es eso y te agradezco enormemente muchas gracias gracias a vos Marta muchas gracias deseo justicia para Carla muchas gracias nos vamos a una pausa enseguida volvemos